Este fin de semana, todo en uno. ¿Piensas seguir trabajando conmigo? Sofía nunca desconfió de Salvador. Ya estoy libre, pero es raro que un sospechoso de robo trabaje para usted. Así que, estaba pensando que... No diga más, Salvador. Yo lo necesito. Y eso pondrá a Patricio terriblemente furioso. Tenía que ir a sacar al infeliz del chofercito ese. Hasta el fin del mundo te amaré. Sábado, 10.45 de la mañana. Solo por TL Novelas.